¡Suscríbete al canal! 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 que los retó por sus mismas máscaras. Oye, esa tercia de los galácticos que así han mencionado ese nombre, Rey Pegasus, Máscara Mágica Junior, y el mismo Hijo del Olímpico, ¿qué tercia han hecho? Y vamos a ver inmediatamente cómo el Hijo del Olímpico va a volar, va a volar inmediatamente, qué mortal, no hay espacio para otro luchador, se acaba de percatar el Hijo del Jalapeño o el Jalapeño Asesino, uno, dos, y así va a punto de acabar. Casi, casi se acababa todo esto, José Daniels estuvo por un pelo de gato, casi se acababa, el público se acaba de prender, ahora sí que la decisión se está complicando, me voy a José Daniels, estamos viendo rápidamente cómo Jalapeño Asesino es el primero en poder hacer con estas acciones, pasándolo de lado a lado, lo eleva, pero espera, ni yo me lo esperaba, dice uno, dice dos, y número casi. Madre mía, qué emocionante está esto, por poquito, por poquito nos llevamos la lucha, el Jalapeño Asesino. Y creo que sí, tanta emoción que estamos viendo en esta triple amenaza, el Hijo del Olímpico de la Ciudad de México o el Chile Jalapeño enfrentando entre sí, vamos a ver quién va a ser mejor, el Olímpico o el Jalapeño, ahí lo lleva estilo de bomberos, estilo de bombazo, perdón, inmediatamente vamos a ver cómo va a castigar figura cuatro, está invertiendo, pero oye, creo que se ha invertido el movimiento del Jalapeño Asesino. Dice uno, dice dos, y dice número tres, ahí lo tienes, José Daniels. Esto se ha acabado, José Daniels, la victoria es para el Hijo del Olímpico. Alberto Enrique, mandamos un saludo para Llamas Javis, que dice, saludos chicos. Saludos, un fuerte abrazo, Llamas que nos está acompañando esta noche, y ahora sí que estamos viendo cómo el Hijo del Olímpico acaba de llevarse esta victoria. Acaba de llevarse esa victoria el Hijo del Olímpico, que triple amenaza acabamos de ver, lucha sensacional tan emocionante que vimos, el público emocionado de esta lucha, se escuchó en todo momento, esto es lucha, y creo que ahora sí nos hemos ido con un buen sabor de boca, así están los eventos de la Arena Guadalajara, que van a tener más eventos que nada, y qué más, seguimos en televisión con Arena Guadalajara. Así que sean con nosotros, recuerden en compartir, dejar su like, y recuerden que aquí en Lucha Libre y Salicón se traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores, ahora sí que estamos viendo después de la lucha, se está recuperando Jalapeño Asesino en compañía del mismo Vegeta, qué es lo que sucederá, no lo sabremos, pero voy a decir que el público esta noche se está yendo con un buen sabor de boca. Así que una gran lucha, vemos cómo se levanta la mano en señal de que, o sea, a gente le gustó esa gran lucha. Sí, claro que sí, hemos llegado a la siguiente lucha de esta noche, Nuevo Titán y también Rey Yagel están ingresando en esta lucha, gracias a nuestro camarógrafo Eder, que nos está llevando esta imagen. Claro que sí, esta imagen desde una mismísima GoPro, pero estamos viendo rápidamente arriba el cuadrilátero, desde un ángulo panorámico, como estos hombres ya se encuentran listos para comenzar. Ya están preparados estos de la Divinacía Gutiérrez, como se lo hace mencionar, aquí vemos cómo se enfrentan a estos grandes rivales que también no son nada fáciles de enfrentar, así que vamos a hablar rápidamente con las acciones. Y así es como comenzamos, Sobredos y no estaba en el plano cartelar, pero vamos a ver inmediatamente cómo Sobredos y ha ingresado como luchador sorpresa. Vemos cómo Rey Yagel está tratando de llevarlo ahí con ese estilo de cangrejo, tratando de llevar el variante, el castigo del torniquete, Sobredos y él lo llega inmediatamente, busquen inmediatamente con ese enganche, no lo consiguió, pero Sobredos y lo trata de levantar, enganche ahora sí del mismo Rey Yagel hacia Sobredosis. Ahora sí, me ven José Daniel Salberto, estamos viendo cómo la Fuerza GDL se está preparando para recibir a estos hombres que vienen desde muy lejos. Estamos viendo cómo el mismo Sobredosis, un luchador sorpresa que está nada más y nada menos sorprendiendo a todo el público, no se lo esperaban, pero Sobredosis, un luchador totalmente extremo. Oye, y creo que sí, un Sobredosis que lo vimos en temporada de DTU, desde un chico estuvo en DTU desde los 8 años, junto con Lunatis, con Obed, con Lunatifly, con String, esos chicos que estuvieron ahí representando, pues, una función de división kit, se puede decir, ¿no? Sí, 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 ahora sí que estamos viendo cómo han crecido, ha pasado bastante tiempo y ahora sí que estamos viendo unos hombres, pues, que están logrando muchas cosas a su corta edad y ahí estamos viendo cómo se está dando ese relevo y está ingresando un nuevo titán. Un nuevo titán por el otro lado, ¿quién crees que inicia este gran luchador? ¿Cómo lo es? El hijo, oye, sí que el junior de Rudy Santana, amenaza negra, junior, aquí va, va y lo, va y lo, intenta cazar, pero va al juego de cuerdas, rápidamente lo brinca ahí, al peorito que lo caza y te mien las patadas en las sentaderas. Yo también lo quería cazar, pero vamos a inmediatamente cómo Sobredosis está correteando al mismo Rey Ángela, mientras tanto amenaza negra, junior, y no, titán, se están enfrentando un dentro de buen latero, ahí lo sigue castigando, cuidado con Sobredosis porque está medio loquito, acaba de golpear a nuestro camarero, pero no importa, nuestro camarero es de fierro, pero ahora sí está tratando de llevarlo resorteando ante las cuerdas, y qué va a pasar, lo va a llevar el camuflaje de nuestro camarógrafo, y va a llevar con esas patadas de encascada, ahora sí, al niño Rey Ángela. Así que me agarraste bien distraído, Dios Daniel, pero aquí seguimos con las reacciones, seguimos el camarógrafo que se vuelve un poquito loco, pero aquí esto sigue, esta amenaza negra, con esa rivalidad que va comenzando y esperemos que no acabe en un duelo de máscaras. Esperemos que no haya un duelo de máscaras, van a volar, y yo sé que va a volar, así dijo la canción, y viene ahora sí Rey Ángela, batada que derrumba, ahora sí, el niño Sobredosis, al niño Rey Ángela, y esos luchadores Sobredosis, amenaza negra, junior, están haciendo un buen equipo entre ellos para enfrentar, pues a los ídolos de la GDL, al mismo Rey Ángela, y al mismo nuevo titán. A tus ídolos, Dios Daniel. A los ídolos de ídolos, aquí en la arena GDL, fuerza GDL, que se está preparando, que viene con todo, estamos viendo cómo lo acaban de llevar con ese lazo, lo acaban de derribar, una vez más lo levantan para llevarlo hacia las mismas cuerdas, lo reciben con esa patada, compadres, y ahora sí que, no, titán intenta hacer algo al respecto con esto, pero nada, fue una pésima decisión subirse al cuadrilátero ante estos dos hombres. Entonces, como una pésima decisión, vemos el referee como, nada más, ahora que se subió, nada más, ahí a lucir, ¿no? Pero, porque no está haciendo nada, que vemos cómo lo castigan, vemos esa paranca hacia los mismos brazos, y parece que esto está por acabarse la primera caída. Está a punto de acabarse, presiona candado, está presionando, y está dando declaraciones el mismo referee, este referee desconocido, que llega por primera vez a la Guadalajara, a la Arena Guadalajara, referee de la Jalisco. El Pedro Tigre, el mismísimo que está llegando aquí, a la Arena GDL, pero ahora sí que me van José Daniel Salberto, estamos viendo que sobre dosis se amenaza Negra Junior, están haciendo una buena combinación, un buen equipo. Creo que están entendiendo muy bien, están trabajando en equipo, como ya lo mencionas, pero estos dos, Rey Águila y la Nueva Titán, pueden reaccionar en algún momento, así es de que esperemos y se lleven la victoria con dos al hielo. Y vamos a ver qué va a pasar ahora, sí, con la combinación que trae, pues el mismo amenaza Negra Junior sobre dosis, para enfrentar a la Nueva Titán y Rey Águila. Esperemos los momentos para comenzar con la segunda caída, estamos empezando, pues a leer los comentarios, aquí está comentando, Cristian Briones, dice, arriba el patito Juan, y vamos a ver inmediatamente qué va a pasar del mismo sobre dosis. Arriba, arriba, pero hoy estamos viendo cómo el mismísimo sobre dosis está tomando a uno de los integrantes de la Fuerza GDL, lo está paseando por la arena, el camarógrafo que ni siquiera se intenta mover hacia allá, ahora sí que lo está haciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Me van José Daniel Salberto, les vemos imágenes más claras desde el ángulo panorámico, como tan solo amenaza Negra Junior, acuerden de ingresar al cuadrilátero para poder recibirlo con esa patada a Nueva Titán, y hay que recordar que amenaza Negra Junior y Nueva Titán han tenido algunas rivalidades anteriormente. Creo que ya el Nuevo Titán lo ha retado en varias ocasiones por el campeonato de Sinaloa que ostenta en estos momentos este que es amenaza Negra Junior, pero creo que no se ha dado la oportunidad, y aquí le están poniendo tremenda zapatería al dos contra uno, este muchacho que viene con todo, y otro grande de la arena Naucalpa que ahora sí que del desguesadero desde Suna 23, este es el número que viene a darles con todo. Sí, muchos jóvenes que han ingresado al desguesadero de lucha extrema, los Oronati, los macizos, Sobredosi, ¿qué más? Creo que hay mucha generación de lucha extrema y en Guajá también lo hay, vemos como Sobredosi acaba de señalar con ese golpe al medio Rey Águila, ya me mareé un poquito, pero vamos a ver qué está pasando, sigue golpeando al gancho del hígado para el Nino Nuevo Titán. Próximamente, Josh Daniel en lucha extrema, así es de que no se lo pueden perder, están pendientes, cuidado que viene Sobredosis, se equivoca, no señores, alcanza a detenerse sobre amenaza Negra, van con ese doble lazo, pero se equivocan nueve veces, tremendas patadas sobre los amenazos de los dos y amenazan con volar, señores, ha despertado esta fuerza la GDL, la Nacé Gutiérrez, que ha dado de qué hablar. Y ahora sí van a despegar, va a volar, ¡qué tope se canta! ¡Wow! Ahora sí que estamos viendo diferentes acciones, tanto de un lado como el otro, Josh Daniels, inicia rápidamente el conteo por parte de Pedro el Tigre, número 4, número 5, esos vuelos que salieron, bastante, bastante bien, vamos viendo cómo diferentes ángulos se están prestando en esta ocasión, y mi buen Alberto, estamos viendo una vez más cómo Rey Yáguila está tomando sobredosis para continuar con esta lucha. Ya lo suena, a ver si le van a aplicar la misma dosis, porque qué viene, amenaza Negra y uno quiere responderle, quiere ayudar a su compañero, pero nada, aquí viene este Rey Yáguila, nuevo titán, los deposita con esa tremenda Contralona, lo resuelta sobre las cuerdas y ahora sí está Contralona para llevarse al control de 3, 1, 2, 3 segundos, las acciones se han emparejado a una caída por bando. Así es, así es, Alberto, Josh Daniels, cómo esto se acaba de emparejar, fuerza GDL, está levantando los puños, el símbolo de victoria de esta caída, ojo, de esta caída, y así estamos viendo cómo amenaza Negra y Junior y también sobredosis, se están bajando al cuadrilátero, bastante adoloridos. Es que buscan tomar un poco de aire después de estos tremendos golpazos que les dieron para llevárselos, así que al control de 3 se emparejar las acciones, así que aquí vemos cómo, cómo están, así que arriba del ring tomando también un poco de aire para irse a la tercera y definitiva caída, a ver quién se lleva la victoria a casa. Esperemos que, pues bueno, nada más y nada menos, Josh Daniels, Alberto, no sé tú, pero yo ya le tengo cierto cariño hacia esta arena, iniciando desde sus comienzos, cómo ha evolucionado, y yo le voy a la fuerza GDL, yo le voy a la amenaza Negra y a este señorón, viene a dar, a darlo, a darlo, así que con todo, así que vámonos con la tercera caída, que esto está por terminar. Así es, muy buen Alberto, pero bueno, así es como tan solo están tomando un poco de tiempo, ¿verdad?, de estos luchadores, pero en unos instantes más vamos a comenzar con la tercera caída, con la tercera y última caída en donde se va a definir todo, y recuerden a toda la gente que nos está acompañando, háganos a compartir, dejar su like, y ya se la saben que aquí en Lucha Libre es el 11, nos esforzamos siempre para traer lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Así es, no se pierdan aquí, que hay esas transmisiones aquí, ya viene esta amenaza negra a darle, así que primero golpes para que lo suelte, pero lo lleva, lo resulta sobre las cuerdas, lo caza con ese tackle, este que es nuevo titán, sobre amenaza negra junior. Ahí estamos viendo rápidamente cómo lo acaba de saltar, ve cómo acaba de llevar con ese salto de tigre, así es como lo está recibiendo, le toma la mano, lo recibe con ese apotado, doble golpe, lo está llevando al esquinero, resortea, utiliza la fuerza de gravedad para llevarlo con ese enganche. Ese enganche es de arriba, precioso, bonito, sublime, viene este señor, así que viene este sobredosis, venegra, lo resortea y lo va a cazar, señor, se mete con ese tremendo lazo, lo hace caer en la lona, lo hace morder el polvo, pero viene este rey águila al desquite, ahora sí que lo tumba sobre la misma lona, va y lo brinca, va y resortea, cuidadito que nada más. Ven nomás. Lo va a cazar, señor, lo va a cazar, y cuidadito con esa escarita al cielo, nada más lo plancha. Venegas, venegas, y vemos patadas voladoras como rey águila, lo acaba de impactar, y ahora sí, está inspirado el mismo rey águila, inmediatamente esquiva el golpe, amenaza negra júnior, ahí lo tiene retenido, bloqueo de patada, creo que lo derriba su oponente, trata de brincar encima de su oponente, amenaza negra júnior, inmediatamente, ese túnel inmediatamente que lo lleva, busca el balance de la lucha, así lleva con ese enganche esa lona, el mismo amenaza negra júnior, hace el mismo rey águila, y creo que lo va a llevar, se topa ahora sí, busca la inversión del movimiento, patadas voladoras, saca el mismo rey águila, y va a volar, va a volar, la amenaza negra júnior, está ganando el pueblo, ve como acaba de salir con esa mortal hacia adelante, José Daniels, impresionante, el público se acaba de prender, ahora sí que las acciones se están poniendo muy muy buenas, la lucha se está poniendo muy buena, mejor dicho, ahí estamos viendo como no, Titán, se acaba de subir al cuadrilátero, así es como lo está sorprendiendo con esas patadas voladoras, se está preparando, aplaude de una vez, va hacia las cuerdas, toma impulso y sale con esa mortal estilo de tornillo ese mortal impresionante sobre la tercera cuerda, ah, qué precioso, ambos, todos los gladiadores están, ahora sí que, sobre abajo, esperamos a ver quién es el primero en subirse en integrarse, porque esto está más emocionante que nunca, qué hermosa imagen en la pantalla Sí, creo que sí, hermoso el vuelo que está aventando Rey Águila hacia afuera Al parecer el camarógrafo no se está percatando de los vuelos que está sucediendo, ahora sí que tenemos en pantalla un campo que no nos alcanza, no nos deja ver el cuadrilátero, ahora sí estamos viendo como están pasando las acciones, pero ve como la acaba de sorprender y ahora sí amenaza negra júnior en compañía, se está subiendo, no, Titán, viene rápidamente, lo iba a llevar al estilo, porque la acaba de dar, amenaza negra júnior, le acaba de dar foul, inicia uno, dos, dice tres, ya estamos viendo como se está llevando esta victoria con lo más sucio, con las manos sucias ¿Cuál sucio? Pues sí, yo empecé en los lances, tenía que sucer las manos, pero nunca fue foul, le pegó en la pierna Nada de eso, cómo se retuerza el dolor, ahora sí que tengo miedo, qué tal si, pues ahora sí que no llega a tener, no, no le llega a, llega a tener hijos Pues veis, para que no le duela Y ahora sí que Jostanes viene a meterse, pero ve como tan solo sobredosis y amenaza negra júnior, buena combinación, hasta para hacer cosas totalmente sucias Sí, sí, creo que un sobredosis que ha metido, pues creo que vimos los cuadros, pues de estos luchadores impactables, que vamos a ver qué va a pasar en la siguiente lucha Las Tortugas Negras van a estar presentes en contra del Rey con Mr. Reggae y el mismo Rudy Santana, usted no se despega de sus pantallas a través de Lucha Libre C11, ayúdenos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana nos están acompañando Ayúdenos, ayúdenos por favor, que nos están, que estamos viendo cómo esta lucha se la acaban de llevar suciamente, y pues ahora sí que estamos viendo cómo el público se queda bastante disgustado con esta lucha. Yo me quedo muy contento, muy emocionado, pues nos llevamos la victoria a casa los rudos Y creo que sí, mandamos un saludo para María Luz del Monte Ramos, que nos salió en transmisión y esos aficionados escandalosos que ya están, pues, intentando de ver la función de Lucha Libre Pues qué más, con una chelita, una cervecita, vamos inmediatamente ya con lo siguiente de esta noche porque me estoy comiendo las uñas de los dedos que Nueva Generación de Lucha Libre ha preparado para todos ustedes que están viendo en esta transmisión Recuerden que Nueva Generación de Lucha Libre lo está haciendo realidad, NGLL Ahora sí que estamos pasando rápidamente hacia la lucha estelar de esta noche, mi ojos Daniels Así es como comenzamos esta lucha, mientras tanto vemos cómo lo están sacando de circulación Ha empezado el cuento de esta lucha, Rachata y también Chilka y Dakara se están enfrentando Mr. Reggae, Ruiz Santana y el mismo Rayco Sabemos cómo empezaron con todas estas tortugas negras, sabemos cómo tienen a este señorón a este que es Ruiz Santana, cómo lo están masacrando, ahora sí, este Rayco abajo del ring también Así que lucha por todos lados señores, es que prepárense porque estas tortugas negras vienen a demostrar por qué son el lado oscuro de la maldad Yo tengo mi lado oscuro, pero vamos a ver inmediatamente, ahora sí Mi lado oscuro está mano derecha, pero vamos a ver qué está pasando en esta lucha Mientras tanto está presionando al mismo refri Hipócrita Pues que no se quede la lucha, que comience algo más Que vamos a empezar apenas con los requetazos, con el duelo bonito Chale manto Apenas estamos iniciando, José Daniel Salberto Y así es como tan solo estamos viendo las acciones Quien está impartiendo justicia Como siempre un buen refri, pero ve Ve cómo la acaba de salpicar con esa cerveza Ahora sí que la acaba de bañar Y ahora estamos viendo cómo Mr. Reggae Está siendo torturado por una de las tortugas Bueno, cuidado, cuidado Cuidadito con nuestro camarógrafo Parece que trae de fierro Pero vamos a ver inmediatamente cómo Chilca ahora sí está tratando de golpear Ahí a Ruiz Santana entre las mismas piernas Mientras tanto Vemos cómo lo están llevando con esas alabanzas Vemos ahora sí la persecución que se está llevando Entre los pasillos de la arena El mismo Reggae Boy Y también acá nuestro camarógrafo no tiene su propio ángulo Creo que está buscando un ángulo perfectamente La discusión entre los aficionados Ve nomás Ve cómo tan solo el aficionado se acaba de levantar No le tiene miedo a uno de estos integrantes A una de las tortugas Ahora sí diferentes acciones Tanto arriba como abajo del cuadrilátero Estamos viendo cómo están recibiendo con todo Hacia los mismos luchadores de aquí de la arena Guadalajara Este que es este señor Este líder de esta gran facción Que acabo de iniciar hace unos meses Y están dando de qué hablar La facción de la clica Se dice clica 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 Este ya va por otro lado señores No le hagan caso a José Daniels Pero ahora sí estamos viendo cómo Están amagando, torturando A Ruiz Santana Rápidamente a cambio de ángulo Estamos viendo cómo están torturando también A los demás integrantes Y ahora sí que a toda la gente que nos está acompañando Ayúdanos a compartir Ve nomás cómo la acaba de recibir con esa silla Mister Reggae El impacto muy recio de lo que acabamos de ver Mientras tanto Vemos cómo sigan ahí Tratando con la persecución de esta lucha Mientras tanto Vamos a ver cómo le da esa patada Esa tortuga negra Al mismo Reggae Boy Al otro compañero también Reiko también Creo que ahora sí Los nuestros de Guadalajara Han quedado totalmente acribillados Creo que ahora sí Con las tortugas negras Y los puercos extremos Creo que han demostrado la capacidad Como los nuestros de Guadalajara Anteriormente Como tú lo comentas José Daniel Si es correcto Así es como Anteriormente habíamos visto Cómo los puercos Habían llegado aquí A la arena GDL Hicieron de las suyas Acribillaron a todos los luchadores Y sobre todo Cuando inició la guerra de empresas Todos queremos ser puercos Hoy Vinieron a hacer un chiquero De la arena GDL Pero hoy Estas tortugas negras Vinieron a acabar con la clica Y creo que anteriormente Se llevaron Una cabellera de ellos Una cabellera Así comienza El duelo de reguetazos Esa cabellera Que se fueron En los jueces chelneros De muchas luchas Y vamos a ver Cómo Pues estas tortugas negras Están buscando pleito Son los luchadores Más recios De la arena Nucalpan Estos luchadores Que le quitan la máscara Y que han quitado Pues por encima de todo Pues las verdaderas tortugas La roja La negra La morada Que existían Y que ya no existen Han desaparecido totalmente Pues del grupo internacional De la arena Nucalpan Y del duelo de reguetazos Ya no se encuentran El grupo internacional De evolución Como ya lo mencionas Pero a mí me gustaría ver Esta gran lucha Unas tortugas negras Frente a los hermanos Marechos de Jalisco ¿Por qué no? Ponerlos en el lado Extremo ultraviolente Pero mientras nos continuamos Aquí con las acciones Vemos como este Reiko Ahora sí que Lo trae por toda La arena Así que trapeando con él Y esperemos que este Luchador Reiko Luchador que ha pasado Por la escuela La del Consejo Mundial Lucha Libre Trata de recuperarse Rubén Santana Un ídolo de aquí Es de emparse la lona Tratando de elevarlo Y vemos ahora sí Como posan Para la cámara Querido Israel Bala Ahora sí que están posando Bastante bien Hipócrita Quien está Impartiendo justicia Se está haciendo presente En esta lucha Y ve como tan solo Le está preguntando Si se rindo O no se rinda Al parecer Está resistiendo mucho Rubén Santana Pero ahora sí que Estamos viendo Como las tortugas Negras están Llevándose Se están robando Al público de Guadalajara Así es Se están llevando Al público de Guadalajara Se llevan esta Esta caída Y cuando emocionaste Esa es el hipócrita Yo pensé que le decías Al Dani No Al referee hipócrita El hipócrita Y voltaste con Dani Ay cabrón Algo pasó Pero no Ya vi al referee El hipócrita En ocasiones Soy hipócrita Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo lo está cargando Oye Elevancia Ve cómo Lo acaba de recibir Ahora sí Inicia el conteo Por parte del referee Hipócrita Para que no tenga Confusiones Dice 1, 2, 3 Y ahí estamos viendo Cómo se está Acabando esa primera caída Vemos cómo Las tortugas negras Se están invadiendo Y ahora sí Que se están robando Al público Y al parecer Estamos viendo Cómo Cómo Algunos aficionados No se encuentran Muy contentos De lo que están viendo Así que con esa plancha Le sacó El aire Y hasta el mismo Armar Este que es Rey con El tormentoso Mayor Y aquí Vemos cómo El hipócrita Del levanto Así que Las manos Al final de victoria De la primera caída Oye Aquí está comentando Nada más y menos Un comentario tan importante Que está comentando Raquel García Dice Mi fantasía Mi fantasía De CX Son las tortugas negras Oh caray Bueno pues ya Mi fantasía es sex Con las tortugas negras Ah caray Bueno pues ya Ya cada quien Ya cada quien Pero ahora sí Gente que nos está acompañando Ahora sí Que recuerden Que en este preciso momento Estamos ante la Casi ante la segunda caída Recuerden compartir Avisarle que ya Estamos en la lucha Superestelar Al vecino Al padrino Al compadre Al amigo A quien sea Quien sea Que estamos en transmisión Fíjate que yo Quiero una fantasía así Así pero con los puercos extremos No 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 Calmado calmado Querido Alberto Enrique Creo que mi fantasía Es con mi Con la mujer que siempre he querido Mi novia Más que nada Que pues a veces Se la tomen con los ojos Pero vamos a Y empiece con D de Dalia Negra Se llama Dalia Negra Que ya se va a retirar No nada de eso Creo que La tuya es La clara de Sniper Vamos a empezar Exactamente Como lo está llevando A Reiko Y lo va a llevar Cuidadito Ve como la acaba de llevar Ante la silla Se acaba de derramar Una chela Cualquier borracho Hubiera llorado Y ahora si Se prepara La una De las tortugas negras Ahí estamos viendo Como el público Lo está recibiendo Le están gritando Lo están apoyando Y bueno Mi buen Alberto José Daniels Que es lo que sucederá A continuación Porque estamos viendo Que estos luchadores Están acribillando A Reiko Serrude Santana Y a Mister Reggae Estos tapatidos Los nuestros Ahora si que Han sufrido mucho Cuidadito Que ya se mete Con la máscara De Reiko Se la quiere quitar Mejor no se la quites Porque no queremos Ver quien está Detrás de esta máscara Ah caray Ah caray Pero mientras tanto Regresamos con la imagen Panorámica Vamos ahora si Gracias a nuestra producción A través de lucha El SL11 Lo sigue castigando Ahí lo lleva inmediatamente Ahora si Casi se le vea Todo lo negro Pero vamos a ver Como Silca Y Dakar Ahora si se están enfrentando A la venganza El cuadrilátero El cuadrilátero Cerca del cuadrilátero Estas tortugas negras Ahora si que Nuevamente ahí Este Este referee Ahora si que parece Que está con las tortugas negras Señores Creo que si El mismo referee Está con las tortugas negras Hemos llegado casi Al final de esta caída Gran evento Que vivimos a través De lucha libre El SL11 Vemos como lo llevan Al nuevo Reiko Resultando entre las cuerdas Inmediatamente Ahí lo tiene sostenido La equivocación De esas murallas Inmediatamente Reiko toma la ventaja Toma doble patada Doble cobertura Ha tomado el nuevo Reiko Rudy Santana Más Tope 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 Que se acaba de llevar Entre segunda y tercera Ve como tan solo Las acciones Se están poniendo muy buenas Reiko arriba El cuadrilátero Ahora si viene Preparándose con todo Ahora si Tremendo Canayan Destroyer Que le acaba de aplicar El control inicia rápidamente Dice 1, 2, dice 3 Y así es como tan solo Estamos pasando Con esta segunda caída Como estos hombres Después de lo contencido Por un pequeño milagro Se puede decir Se están llevando A la segunda caída Que lucha tan impresionante Acabamos de vivir Esa lucha sobre estelar Vamos inmediatamente A la última caída A la última caída De esta noche Mientras tanto La corretiza Que le está dando Al mismo Reiko A una de las tortugas El caparazón muy pesado Que se está cargando Raquetazo Que le da al mismo Reiko Mientras tanto Fabiola Hernández Solís Mandamos saludos También mandamos saludos A Milton y Manushi Que nos están viendo también Y también Regen Boy A través de lucha De la S.L. 11 También saludos También para Carlos Lara Que di saludos Desde Argentina Y ahora sí Lo está llevando Con esa corretiza A la última tortuga negra Un saludo Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos están viendo Pero bueno José Daniel Ahora sí que estamos viendo Como los integrantes De aquí Del mismo De Guadalajara Perdón Reiko Mister Reggae Y Rude Santana Se están recuperando Después de lo acontecido Ahí estamos viendo Como acaba de tomar Esa escalera Y se la acaba de arrojar Tremendo Si ya Yo creo que ya no va a tener Con que subirse Al mismísimo Y ahí vemos como Le destroza esa escalera En todo el rostro Y este Rude Santana Que también Está muy enojado Frente a estas tortugas negras Que ahora sí que Ya les voltearon Así que La misma tortilla Este Reiko Como lo embarra En el mismo poste Y parece que Esta tortuga negra Ya se van a ir Calientitos a su casa Calientitos o no Calientitos Ahora sí Le están adaptando La máscara Le va a ver Todo lo feo Que se ve Ahora sí Pero vamos a ver Que está pasando Fabián Rando de Solís Dice Excelente noche Chicos Buena noche María Sandoval Dice Hola buena noche Saludos para todos Desde Misión Texas Y ahora sí Está tratando de De llevar al cuadrilátero El mismo Reiko A uno de los Tortugas negras Sí Estamos viendo Cómo se acaban De subir Estos tres hombres Esta combinación Muy buena Por parte de Rubén Santana Mister Regué Y Reiko Que estamos viendo La lluvia Se hizo notar En esta noche Ahora sí Me ven José Daniels Cómo Estamos viendo Que uno de los Integrantes Está midiendo Las acciones Incluso se la está Pensando Dos veces Si quiere Si es buena opción Ingresar al cuadrilátero Piense No se la piensa Vemos cómo Está limpiando Hay uno de los Integrantes El mismo El mismo Está trapeando Porque lo han dejado Así que Hecho un desastre Pero aquí En las acciones Siguen Vemos este Mister Regué Cómo se enfrenta A esa tortuga negra Que ya se quitó Parte del caparazón Creo que ahora sí La tortuga negra Ha agarrado Pues la mayor fuerza Como una de las cartas Del Yu-Gi-Oh Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo la tortuga negra Va a enfrentar Al mismo Mister Regué Ahora sí se conoce Raquetazo Que le suelta Toma y daca Toma y daca Le responde muy bien El mismo Mister Regué Lo vuelve a castigar Con ese raquetazo ¿Cómo va a hacer La respuesta Del mismo Mister Regué Lo vuelve a raquetear Estamos viendo Este doble De raquetazos Ante estos dos Luchadores Mister Regué Le está demostrando Un poco De lo que está pasando O lo acaba de rellegar Con ese raquetazo Pero Ha finalizado Los raquetazos Está iniciando Con ese juego De cuerdas Se está preparando Viene rápidamente Se deslizan las espaldas Lo acaba de impresionar Con ese enganche Y ahora sí Lo está deteniendo Se frena Escalerita al cielo Otro segundo enganche Ese segundo enganche Y amenaza Con volar Cuidadito Cuidadito Que nada más Amaga señores Se va con esas patadas Y nada más Hace la finta Y ahora sí Su festejo En señal de que van Por un buen camino Ha ingresado El chavo ruco Que enfrentó A Roberto Paz Jr. Por un campeonato Que se jugó De Sinaloa En la arena Guajara Y ahora sí Vamos a ver Qué va a pasar Se van a enfrentar Inmediatamente Esquiva el golpe A una de las tortugas negras Inmediatamente Lo acaba de engañar Lo lleva con ese lazo Lo retiene muy bien Lo deja decapitadamente Sin cabeza El niño Rudy Santana Está tratando de levantar A una tortuga negra Lo lleva ahí Le da el pase Inmediatamente Escalerita al cielo Lo lleva con ese enganche Escalona Y Rudy Santana Está inspirado Está inspirado Con ese enganche Escalona otra vez Ahora sí Estamos viendo Rudy Santana Está tomando impulso Viene rápidamente Lo acaba de amagar Sí señor Ahora sí Que estamos viendo Cómo Rudy Santana Se confió Y por ello Acaba de recibir Esas patadas voladas Esas patadas voladas Preciosas Aquí viene Este señorón Este rey El tromentoso Enfrentándose A las tortugas negras Que nuevamente Vienen así que Más fuertes que nunca Más fuertes Al saber Tu tapatío Y aquí Se quita Parte de la vestimenta Dice 20 horas Y quítate la playera Vamos a darnos Los raquetazos en seco Y ahí estamos viendo Cómo lo acaba de recibir Con ese raquetazo Lo acaba de doblegar Viene Ahora sí que le quiere Quitar la playera Porque esto Tiene que ser Tal cual Igualito Se prepara Lo acaba de impactar Con ese raquetazo Retrocede algunos pasos Le acaba de doler Pero eso no fue nada Porque así es como Estamos viendo Que está regresando Ahora sí que estamos Viendo Reiko Que se está preparando Guárrense silencio Y escuchen Tremendo raquetazo Que se están dando Trata de brincar Con el señor Su oponente Qué agilidad Que se carga Busca ese túnel Busca ahora sí La salida Se ha puesto en figura Lo lleva con ese lazo Y ahora sí Tremenda patada Le está dando Ahora sí está inspirado Mentada de madre Para todos A todos los aficionados Que se encuentran Y ahora sí No, no, no Ahora sí Ahora sí que Preparados Atención, atención Como diría Un buen Alberto Que dice Rápidamente Con este movimiento Ahora sí Lo acaba de amagar Uno de los integrantes Una tortuga negra Se prepara Amenaza Y sale Sale con ese tope Esta lucha Se acaba de prender Ahora sí Me ven José Daniel Salberto Ve cómo se están llevando Con estas acciones Combinación perfecta Viene Esta combinación Forma en cuatro Y los van a culminar Oye, oye ¿Qué está pasando? Está llegando Apolo Estrada Junior ¿Qué está haciendo aquí? No lo entiendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este hombre No tiene que estar aquí Estamos viendo Cómo se está robando El público Se está robando La atención Ve cómo matan Solo las tortugas Están haciendo De las suyas Dice Uno, dos No me lo creo Número tres Tres segundos Se aprovecharon La distracción Esas tortugas negras Y se han llevado La victoria a casa Señores No lo entiendo ¿Qué está haciendo Apolo Estrada Junior? Se acaba de robar El show ¿Quiere ser parte De las tortugas negras? ¿O qué está pasando? ¿El domador De las tortugas negras? ¿O qué está pasando Por Apolo Estrada Junior? El hombre Que pertenece A T A la arena De las táticas Se ha presentado Esta misma noche Y creo que No sé qué va a pasar Después de la intervención De Apolo Estrada Junior ¿Por quién vendrá? Y parece que ya vimos ¿Con quién viene? Y parece que es Con Rudy Santana ¿Y tú con quién estás? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo la verdad Me quedo Con muchas dudas En mi mente Josanias ¿Por qué se encuentra Apolo Estrada Junior Aquí En la arena GDL? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué llega de metiche? Y sobre todo Ahora sí Que estamos viendo El por qué hicieron Ese foul Uno Las dos tortugas Así es El fauliano Se lleva la victoria a casa Con ese tremendo foul Y con ayuda De Apolo Estrada Y creo que viene Especialmente por un Rudy Santana Por un Rudy Santana Apolo Estrada Junior Esperemos que Apolo Estrada Junior Rete a Rudy Santana Por el campeonato De Sinaloa Y parece que Apolo Estrada Junior También a Mr. Reggae Le están bailando Unas patadas Ahora sí Apolo Estrada Junior No perdona Para nada Un hombre agresivo Claro que no De los reyes del norte De los reyes del norte El mismo Billy Jones Que no se encuentra aquí Ya incluso Ya le perdimos la pista A estos dos hombres Chris Stone Junior Y a Billy Jones Sí, sí Creo que esta noche Se encuentra Billy Jones En la arena Roberto Paz Esta noche Y Chris Stone Junior Se encuentra en el norte Creo que ahora sí Pues estos hombres Le están rompiendo Los reyes del norte Y así es como terminado Gracias por acompañarnos En la tradición De la arena Guadalajara Y acompáñanos más Para más de Lucha Líder Salad 11 A través de YouTube Lucha Líder Salad 11 Más contenido exclusivo Así que ya se la saben Nos veremos Hasta la próxima Cuídense mucho De nuestra parte Nos despedimos Bye